Hola, buenas tardes. Bueno, yo creo que se me oye bien, pero de todas maneras vamos a probar el micrófono porque no tenemos mucha seguridad en cómo funcionará la cámara, que es cómo probarlo. Pero bueno, pues como decía, buenas tardes a todos. Bienvenidos a otra reunión más de Madrid de Vox. Esta vez me alegra ver que hay muchísimas caras, no sé más que hay, muchísimas gentes, muchísimas gente en particular que está ocupando la silla, no como la vez anterior. En el caso de que no sea un poquito web, pero bueno, ya, bienvenidos a todos, muchas gracias. Como veo mucha gente nueva, no sé si conocéis lo que es el grupo de Madrid de Vox, si lo estáis viviendo en algún tiempo o no, si conocéis incluso nuestra página web donde colocamos las charlas. Mucha gente nos viene preguntando siempre si tenemos un streaming o si hacemos cualquier consulta que nos responde por Madrid de Vox. Y el caso es que nosotros tenemos una página web donde concentramos todo, que es el madrid.devox.es, desde la cual tenéis siempre lo que es la charla, cuándo es. Reconocemos que a veces no la habíamos anunciado con suficiente tiempo de antelación, pero lo intentamos. Luego tenéis los vídeos y las slides, por si queréis descargar algo o si queréis leerlo con más tranquilidad. Así mismo también tenemos una cuenta en Twitter, que es Madrid de Vox, así como también un grupo, una comunidad que se creó en Google+. No sé si alguien recuerda que Google creó eso, en Google+. Pero bueno, sí, ahí, y bueno, de vez en cuando hay gente que todavía colabora con nosotros y publica cosas bastante interesantes. ¿De acuerdo? Este mes, pues volvemos un poquito a lanzar las técnicas, que gracias a nuestro invitado, pues nos va a contar un poco cómo es una cadena de montaje de esta ficha de Vox de automatización. Y bueno, pues siempre después solemos quedar a tomar unas cervezas. Como solemos decir, la charla es la excusa. Lo que venimos es a las cervezas. Vale, estas cosas que digo en casa, ¿no? Oye, que voy a ir a una charla que es interesante para mi trabajo y mi café. Le voy a las cervezas. ¿Vale? Si no lo habéis dicho nunca, probadlo a decirlo. ¿Vale? Y nada, bueno, pues, José Carlos, lo que se le vaya, pues, no que se le vaya. No que se le vaya, ¿verdad? Siempre me digo, bueno. Que bueno, pues, que me influye con la charla, ¿vale? Vale, muchísimas gracias. Bueno, gracias por venir a esta charla. Lo que quiero mostrar hoy es un ejemplo práctico, ¿vale? De cómo podemos construir una aplicación en un red combatible con todos los principios, con todos los de Vox de Vox. Vamos a dar una aplicación que va a tener otro componente. Un componente de un total, un componente de web service, un componente de base de datos y un componente de internet. Un componente de base. Realmente es el código, el código, el movimiento de Vox. Es seleccionar la misma estructura de la misma forma que el equipo de desarrollo de la aplicación. Un código y esa aplicación. Vamos a aplicar cualquiera de los componentes y vamos a ver cómo se van a crear las versiones, cómo se van a dictadas y cómo a través de un pipeline realmente decidido podemos llevar esos cambios que estamos haciendo a través de un entorno de Vox a progresar, a promocionar el software, que estamos automatizadas al final de la producción, ¿vale? Y podremos materializar todos los principios de la filosofía con todos los de Vox. Es tratar cada bit como si fuese una requisa en potencia, ¿no? Cada vez que se entrega un nuevo código, eso vamos tratando como si fuese realmente una versión de la aplicación, ¿vale? Que sí, que no quiere decir que llegue a producción, pero que si queremos que llegue a producción, no vamos a tener que hacer eso, ¿vale? Bien, esto es el pullchain que vamos a ver, en un ángulo cerrado, ¿vale? Gira, aquí vamos a registrar qué es lo que ya tenemos, ¿vale? Un sector de pared, un sector de funcionalidad, un sector de demanda, ¿vale? Aquí registraremos, efectivamente, qué hay que hacer, qué hay que solucionar. Luego, en el puesto local del desarrollador, se soluciona esa tarea, ¿vale? Luego, subiremos ese código a la subversión, ¿vale? A través de X-I, el misor de repositorio, también de Adplasia, podremos trazar qué código se ha modificado para implantar esa funcionalidad o resolver ese daño, ¿vale? Vamos a tratar de decirlo. Una vez que llegue un nuevo código a la subversión, ¿vale? Aplicaremos otro principio de continuación, y es que cada commit inicia un pipeline de este. ¿Vale? Ese pipeline que tiene, que se lleva en pipeline, lo que se llama con esta herramienta, que es Excel Permit, que es una herramienta precisamente de tapar la gestión de la misma. Otra herramienta parecida es Excel Permit, en el computador, que se ha conocido, si no, pero, con una manera. pero esta será realmente la herramienta que me permita analizar esa nueva versión de la aplicación que te estoy creando, ¿vale? Por el flujo automatizado, te llevo esa herramienta y me la llevará a los distintos datos. Lo primero que hará esta herramienta será decir, ¿vale? Ha llegado un nuevo componente a su versión, voy a tocarlo en proceso funcional, ¿vale? Voy a encargar un nombre, un apellido, voy a reaccionar ese código, voy a encargarme de gastar esa versión con la funcionalidad que estoy implementando. El siguiente paso será invocar a Jenkins y decir, hay una nueva versión del código fuente, vale, encárgate de construirla. Pero construye, va a construir una etiqueta, un DAG de su versión, no va a construir una, va a construir algo ya como si, lo que hicimos acordado, una release. De verdad, si estamos etiquetando ese código, le damos a Jenkins, construye este TAG en concreto. Bueno, eso se le dejará en Neven, utilizamos Neven para construir todos los componentes de la aplicación, el código Java, por supuesto, pero código SQL también, vamos a encargar los cambios en base de datos con LiquidBase, ¿vale? Cuando confilemos ese código, el resultado será un binario que será un TIP con los nuevos, con el código SQL que hemos creado, ¿vale? Igual con Puppet, el código Puppet, los manifestos de Puppet, también serán un binario que se va a cumplir. Todo eso que entra en nombre y apellido, seleccionado y todo eso irá al mismo. Tendremos que una pasabilidad, bueno, sabremos por qué se ha construido el artefacto, el código fuente que lo generó, y que implemente un TIP que implementa cada una de las herramientas que estamos construyendo, ¿vale? Luego, esos distintos componentes que vamos creando, los tendremos que unificar de algún modo en un TAP, donde pueden embarcar, un hecho de despliegue, y esos componentes que juntos tienen un sentido funcional, ¿vale? Los llevaremos a una herramienta de despliegue, que es Excel Deploy, y esta herramienta será la que realmente ponga en contacto, porque el software que estamos construyendo, la organización, con las cumbras de máquinas que puede haber con distintas cosas, pruebas, preproducción, producción, etc. Este es básicamente el coaching que vamos a ver, y vamos a orquestar y vamos a ver cómo funciona, y lo fácil es que realmente crear un cambio y promocionarlo de forma controlada y automatizada a la producción con un tipo de interacción. Básicamente se trata de, cada vez que el código o el control de versiones, lanzar un pipeline, ¿no? Que se encargue de hacer lo que lo he comentado, ¿no? Podríamos dar información, si no se realmente van a ir con una sienta transportadora, ¿vale? Y si está haciendo transportadora, la vamos a crear por cada nuevo código que llegue, de nuevas compañías que se encuentren. Básicamente, la aplicación que vamos a ver, es una aplicación muy básica, tiene cinco componentes realmente. Lo vamos a construir de la siguiente forma. Un grupo de componentes previamente versionados, eso será una versión funcional de la aplicación, ¿vale? Una versión funcional grande sería la 16, 9, 10, 9, 10, ¿vale? Finalmente, en que llegue a un nuevo código, nuevos componentes, se creará una nueva versión de esa aplicación, ¿vale? Son dos nuevas versiones de esos componentes que implementarán en alguna aplicación. Y eso me generará una nueva versión de la aplicación, ¿vale? Los componentes que no han cambiado serán los mismos, y los que han cambiado serán los nuevos, y eso es una nueva versión funcional. ¿Vale? Por ejemplo, si llegue a una nueva versión de la web series, y en este nuevo método, eso me dará lugar a una nueva versión de la aplicación, y tendrán los mismos componentes de antes, excepto la nueva versión del componente que acabo de crear, ¿vale? Esta es la forma en que vamos a ir creando a la aplicación. Queda un poco claro, ¿no? Como es que vamos a hacer, ¿vale? Por eso cuando viene, vamos a ver versiones de componente, por un lado, y vamos a ver versiones de aplicación, por otro lado. Tienen números distintos, y lo que está ocurriendo es crear, ¿vale? Pues, os presento la aplicación de pruebas con la que vamos a trabajar. Es una aplicación que está instalada, bueno, una aplicación que está en el entorno de desarrollo, que está en el entorno de, en el entorno de C, podéis ver, que sería el entorno de UA, de UAT, ¿no? Y es que sería el entorno de producción, ¿vale? Bueno, si nos validamos en la aplicación, en la aplicación básica, que es una consulta a base de datos, que es un componente de base de datos, también, que nos da la misma definida, y ahora, aquí se presenta un formulario en el que hacemos un auténtico, ¿vale? Estos cálculos, por recostarles de formulario, y si no, pasamos a un web service. Ese web service, donde nos va a contestar 2 o 2, dependiendo de si, por ejemplo, si el número 6 es un par, me diré que sí, un número par, y después una congruencia, módulo 33, es congruente con 10, módulo 3, sí, al dividir de 3 entre 10, me dividirá de resto 3, ¿vale? Entonces, eso es un número congruente, por ejemplo, no sé, 20 es congruente con 6, 1, 2, 7, bueno, al dividir 20 entre 6, me dividirá de resto 7, ¿vale? Yo hice matemática y, prácticamente, lo voy a hacer ahora y voy a recortar el rollo de toda la consultación. ¿Vale? Pues esta es la aplicación que vamos a modificar. O sea, esta es la aplicación, ah, bueno, permíteme, otra cosa, tanto esta máquina como esta, son tres máquinas que hay en la nube, y a tres máquinas que se van a compactar, pues son tres máquinas que se van a hacer igual. ¿Vale? Y estuando el rollo de la configuración, de la imagen de presión a base de datos, ¿vale? Vamos a hacer un cambio muy básico, aquí tenemos un saludo en color naranja, como presidente del Estado Unido, y lo que vamos a hacer es cambiar el color, por ejemplo, el saludo, en vez de ponerlo en naranja, lo vamos a poner en azul, ¿vale? Cuando llegue a un cambio, en el código fuente, que lo vamos a ver, cuando llegue a un cambio, después, cuando llegue a un cambio, claro, yo, cuando llegue al cómo, ahí, Gracias. Aquí está el código puente. Esta es la marca de presentación y de negocio. Está perfectamente fusionada. No sé cómo hay gente que dice que hay que separarlo, pero bueno. O sea, esto sirve, obviamente, de anti-madrón, pero bueno. Entonces aquí está el color, el orange. Como vamos a poner, lo vamos a cambiar. Primero vamos a registrar en Gira. Generalmente hay que hacer una nueva funcionalidad, que es cambiar el color de garanja a azul. Entonces vamos a nuestro sector de tareas de funcionalidad de Gira y creamos una nueva visión. Si conocéis Gira, pues la herramienta de ejecución de tareas. Entonces creamos una nueva funcionalidad. Que sea, así. Cambiar. Como veis, estoy haciendo una verga. Ya, es verdad, vale. Generalmente les saludo la bienvenida a acabar con esto. El componente que está lo va a ser de tu portal. Se va a funcionar en la versión 16.1. Le damos la descripción. Ya vamos a tener que dar un motivo de cambio. Y ya hemos abierto la puerta a que entre un nuevo código al pipeline que hemos decidido. Están en muchas remisiones así. Si no hay un motivo de cambio, debería haber registrado en nuestra herramienta para registrar la funcionalidad a la tarea, que impide que entre un nuevo código y pase más de nuevo. De esta forma se asegura que cualquier código que lleve tiene que estar por algo, por algún motivo. Es que incluso lo podemos atender al código de infraestructura. No podrás, por ejemplo, modificar una regla de Firewall si obviamente no va a registrar un motivo de cambio o de que tiene que haber sido de Firewall. A ver si en una estructura se cambia una estructura del mismo modo que en una estructura, por ejemplo, en la estructura de Gap. ¿Qué ha pasado con la incidencia? ¿Ya ha ido? No, que fue mi código que tenía. Igual, igual, igual. Vale, sí. Vale, pues vamos a resolver esta incidencia, ¿vale? Esta funcionalidad es cierta, nueva cosa que hace. Se me ha olvidado contar el contexto, bueno, por un momento más adelante. Cuidado sobre la... Supongo que lo teníamos, ¿verdad? El contexto, ¿vale? Lo guardo. Y ahora... ...lo con el código, lo llevo al control de versiones. Y aquí es donde más seguro, la funcionalidad entre funcionalidad y código funcional. ¿De acuerdo? Hay incluso organizaciones en que, si eso no coincide, pues, por acuerdo, lo que no coincide, impiden que el código funcional. Por eso, sobre eso, se ve también, valida que la funcionalidad en un estado actualizado. Por ejemplo, si se ha hicido creado, que no se ha dado un resultado resuelto, no será posible volver a entregar un nuevo código para resolver algo que le ha pasado. No se puede validar que el autor del cómic es responsable de la tarea. Y la cuarenta y cuatro más personal. ¿Vale? Ahora, aplicar, en principio, cuando se nos dice, cada bit, cada cómic, es una reflexión potente. Cuando ya el cómic, eso me va a despertar un pipeline que despliegue. Y ese pipeline que despliegue, lo voy a gestionar con la herramienta XSB, que vamos a ver ahora. Esta herramienta es esta de aquí, ¿vale? Es una herramienta, como digo, para gestionar la feed. ¿Y esto que permite? Eh... modernizar el deployment pipeline. El deployment pipeline es lo que es el contexto fundamental del mundo de contenido directo. Es una manifestación, una implementación automatizada del proceso que sigue la organización para llevar el código fuente desde que se crea al que está funcionando en Google. ¿Vale? Eso es el deployment pipeline. Esa secuencia de actividad eficaz. ¿Vale? Pues, herramienta de este tipo es la que te permite modernizar, esa secuencia de actividades para realizar la realidad. ¿Vale? Os voy a enseñar el pipeline que he creado yo para esta aplicación. Son las templates que luego se instancias a cada cómic en concreto. ¿Vale? Aquí lo vemos. ¿Vale? Pues, esta es la primera etapa, la etapa del topic, donde yo voy a encargarte, coger ese código y echar una foto, ponerle el nombre y apellido, ponerle una versión, ¿vale? Un sistema de versión automatizado, ¿vale? Es simplemente coger el año, el mes y el número de construcción. Se debería de tratar con la versión de Gira, por ejemplo. Como he dicho, de la funcionalidad, para la versión de Gira, para la versión de Gira, para resolver esa funcionalidad. Podría ser Gira, por ejemplo. Lo que se va a hacer para trabajar también. Esa versión de código fuente con la funcionalidad. Luego, como digo, se invocará a Jenkins, ¿vale? Es Jenkins quien se encarga de construir la necesidad de código fuente. Luego, hay una tarea manual, y vemos Artifactory y veremos que efectivamente existe esta versión, ¿vale? Se debería de quitar, pero bueno, por hacerlo, por incluir también una tarea manual. Luego, se creará y se invocará el Dark. Eso quiere decir que cogerá los últimos componentes que se han creado, ¿vale? Y los fusionará en un archivo de descripción. Dark. Este concepto es un aspecto de la herramienta Excel Detroit, que también lleva muchas ganas de descripción, en el contexto de Dark. Y luego aparece aquí otra tarea manual, en la que iremos a la herramienta de descripción, veremos la nueva versión que se ha creado, y ya podremos desplegarla de forma manual. Y así, podremos seguir por la etapa de QA, que finalmente tendremos la aplicación desplegada en el entorno de Google, ¿vale? O sea que esto materializa la portadora que hemos visto antes, ¿vale? Y esto, va a despertar, pero ya un topo. Entonces, vamos conmigo. Y aquí estoy viendo, si aquí viene ya un componente que he creado, o sea que no he quitado el componente web app, ¿vale? Para implementar la funcionalidad en F44, para implementar la funcionalidad en F44, ¿vale? Y ahora puedo ver yo cómo va ese cambio progresando por el pastime, ¿vale? Es un componente que está haciendo aquí, que está creando la versión que está en el subversion. Enfocado a un código que se encarga de hacer un update de su versión, modificar la versión, crear una buena etiqueta, subir ese código etiquetado, etcétera, etcétera. Y ahora, si lo podemos ver, si lo podemos ver, si lo voy aquí ahora a base, web app, web app, se ha tenido que crear la versión 16.13, con el componente web app. 16.13.13.13. Es decir, ¿vale? Yo eso la acabo de crear yo ahora mismo. Si me doy al código fuente, voy a escribir aquí, ¿vale? Bueno, bueno, se acaba de crear, ¿vale? En un principio donde no te libre, trata cada día como se transforma en esa cuenta. No quiere decir que tú vayas a llegar a producción. Quiere decir que si llega a producción, va a tener que hacer nada. ¿Vale? Bien, si seguimos por el pipeline, o bueno, en Gira, me he encargado de poner el comentario en subversion para pasar el código con la realidad. Eso lo puedo ver a partir de esta pestañita de aquí. Ahora, lo he utilizado para una vez. Aquí está el último cómic que nos da a nosotros. Y aquí, en el delta, de aquí, 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 de aquí. ¿Vale? Bueno, el smartphone, lo que explico que es interrumpable en este momento. Mirad que sería un problema, ¿no? No, no, no. Pero, no, no. Este es igual que se ha generado, bueno, antes invocamos a un job de Jenkins, que es 1136, que sería la versión grande de la aplicación. Y dentro de esta aplicación grande, lo único que he construido ha sido este módulo, este web de la PC que vemos aquí, ¿vale? Y se ha generado ahí. Y Jenkins, como el último paso en el job, se encargó de ese binario que he construido y de llevarlo a lo demás, ¿vale? Otra pieza que tenemos por aquí, que ya me he comentado, es esta que se encarga de mantener un registro de todo lo que yo he construido. Por ejemplo, esta versión que la acabo de construir ahora, ¿vale? Y si yo entro en ella, digo realmente de qué está compuesta. Esa versión que yo estoy promocionando. Está compuesta de esta serie de componentes. Uno de ellos es esta versión que yo acabo de construir, dentro de este módulo, en un histórico dentro. El motivo por el que he ido construyendo cada versión nueva de este juego. Esa es la versión de James No, de todos los componentes de aplicación que se han actualizado. Y siempre, digamos así. Después, tratar la información y explotarla y tratar la información. Si seguimos con el pipeline. Bien, ahora lo que va a ocurrir es una tarjeta manual. Debería tener que cogerla, asignarla, asignarla a la responsable de su resolución. En este pipeline puede intervenir muchos roles, muchos perfiles. Cada uno sea responsable de abrirla con puertas y toques. Para dejar que todo eso no siga progresando a todo. Así es. 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 Y ahora, aquí está cociéndose la otra versión de todo lo que hay, entre otras, esta que acabo de construir, ¿vale? Se va a recargando, se va a recargando la otra versión de los componentes, con un drive de Neve, y aquí lo que hace es crear, ejecutar, ¿vale? Esa es la versión grande que ya está, la versión grande es la compuesta de una serie de componentes pequeños, entre otros, es un número de huevos. Y lo que he hecho es importar este dar a mi herramienta de decir que es su vector. Voy a dejarla mientras. Tiene una herramienta que se dedica a poner en contacto, mogollón de software con mogollón de análisis, ¿vale? Aquí tenemos todos los software que, por cierto, lo vamos construyendo. Aquí está la última versión que hemos construido nosotros. Y aquí está lo distinto esto. Estos entornos son un conjunto de máquina, un conjunto de computador de base de datos, un conjunto de servidor de aplicaciones. Entonces, eso lo agrupo yo en el centro. Ahora tengo por el lado de la izquierda, el concepto de deploy, algo que se puede despegar, en la derecha, con un drive. Algo que almacenará, y eso lo voy a despegar. Es el deploy. Es decir, la casa es la que vivirá, es eso. Y esto, se pueden agrupar, por ejemplo. Por el torno, por una máquina, por un conjunto de contenedores, es lo que se llama. Bueno, vaya, vale. Para despegar una versión, un poco, es lo que hicieron. Bueno, voy a confirmar que esta última versión no es un componente. O sea, aquí vienen todos los componentes. Uno de ellos es, lo que voy a destruir, es la versión que acabo de crear. Vale. Entonces, voy a despegar esta versión. Este componente, quiero que vaya al entorno de desarrollo. Y ahora estará aquí, se encarga de mapear. Y el deployable va a pari-convenedor. Y desde el web-app, irá a un virtual port. Y el web-service, pues, será, si hubiera una remota, una ruta donde hay un pari-convenedor. Vale. Y luego, toda la cosa que hay que hacer, antes de ejecutar el despliegue, es calcular el despliegue. O sea, qué es lo que se ha instalado en el entorno de destino, qué es lo que se ha instalado. Y la sola solicitará para aquellos componentes que realmente hayan cambiado. Vale. Y ahora tiene un preview. Podré ver que solo va a generar dos pasos para instalar el actual. Vale. No va a ser nada con Padre, no va a ser con un pase de datos, no va a ser nada con el Sebi. Vale. Entonces, vamos a hacer el tuca. Vamos a comprarlo. Vamos a comprarlo. Sí, y es que el video del truco se encontrará. Eso ya, el video tiene más preguntas a las máquinas. Este era el desarrollo del St-Ruach y el C-Ruach. Y ya está. Vamos a comprarlo. Vamos a comprarlo. Vamos a comprarlo. ¿Qué hemos implementado con unidad en torno a desarrollo? ¿Varíamos con ellos también? Podemos seguir adelante con esta versión. ¿Vale? Vamos a seguir. Estamos contentos con el resultado. Seguimos. En esta herramienta, en esta herramienta, puedo consultar la versión a la que tengo instalada en torno. Aquí el desarrollo está la 26, el otro para en torno, sigue la versión anterior. Vamos a igualarlo. Esta tarea, la tengo aquí como manual, me la asigno y termino de ejecutarla. Y ahora aquí podemos seguir. Esto se llama una tape en la terna, en esta herramienta, en esta herramienta. Ahora puedo decidir si se llevan con la compuerta para que siga progresando con el pay time o de tengo. Siempre que no aquí la opción de ganar un tablerismo. Aquí. Si hay algo que no cuadra, que no casa, por cualquier motivo, aborto y esta versión jamás llegará a producir. Vamos a permitir que siga progresando. Para que se modificaría la disponibilidad de grabación, al equipo de Juan, por ejemplo. ¿Vale? Y eso era notificar poco lo electrónico y poder avanzar en los agentes. Esta versión la referiría el equipo de CUA, por ejemplo. Y el equipo de CUA sería el responsable de decidir qué versión es la que instala el software. No quiere decir que el equipo de CUA tenga que instalarla, sino que sabe que hay una nueva versión disponible y que permita una nueva funcionalidad. No sé si os pasó a vosotros en otros trabajos, pero lo que yo veo, con muchísima frecuencia, es que el equipo de calidad jamás sabe que está robando. Es muy difícil que sepa, realmente, que el código fuente está robando, la versión del código fuente está robando. Eso, que no vaya nadie por detrás instalando un nuevo software, instalando una nueva funcionalidad, ¿no? Esto es otro de los principios, no sé si no se olvide. Que hace el propietario a cada grupo responsable de la versión. Quiere instalar lo que él quiera en la versión. ¿Vale? Entonces, voy a abrir el grupo de electrónicos diciendo, oye, se ha liberado esta versión. ¿Vale? Lo tiene disponible. ¿La quiere actualizar o no? Entonces, nosotros no. ¿Puedo probar esa función? ¿Vale? Decimos, ok, vamos a instalar la versión del entorno. ¿Vale? Y ahora, quien le quiere, eh, se va a realizar de forma automatizada. Aquí esta herramienta va a invocar a Excel Deploy, para quitarle la versión en Pedro. ¿Vale? Aquí yo tenía puestos de pago manual, bueno, para que se viese, realmente, gracias a la manera del cliente. Y aquí hay una ley. Otro equipo responsable, que tendría que permitir que esta versión siguiese progresando. Lo primero que vamos a verificar es que se utiliza un entorno de fresco. ¿Vale? Aquí tenemos el texto verde. Aquí hay una de estas, y yo lo refresco. También tenemos el texto verde. Y ya vamos a utilizar una funcionalidad dentro de todo. Y ahora voy a la herramienta de mirar refresco. Aquí hay un vistazo. Voy a ver aquí los 26, los 26, etc. Bueno. Aquí tenemos un plan normal que está. Bueno. Bueno. El equipo de calidad. Vaya su prueba ahora. Tiene ya su versión instalada en su entorno. Sabéis que esa versión qué funcionalidad trae. Sabéis qué código fuente se ha modificado para intentar esa funcionalidad. Tiene dentro de esa versión. Por lo cual hay que hay máxima funcionalidad. Podrán decidir si es por eso hacia delante o hacia delante o hacia delante o hacia delante. Y ahora aquí otro tipo de... Aquí podemos decir, por ejemplo, que hay que cumplir para que realmente se pueda hacer el intercambio en el entorno de producción. Por ejemplo, en el entorno de producción es el mismo que me sabe que he decidido las más horarias de la formación. En la parte involucrada es tan imposible. Hemos asistido lo que hay que respetar. Y cada check de esto se puede asistir a un rol completo. Un de estos checks podría ser... Por ejemplo, un informe del tipo de... O de un grupo de datos directos de la CQ. Hasta que ese señor con su rol no entre, En la parte de ese check, Sería imposible que nosotros en general no se les concluya. Esto es lo que permite... Asegurar que se cumple la política de las finanzas de la empresa. No vale con decir, en un documento Word, Que el documental de cobertura de los C, Tiene que ser el 70%. O sea, esto te permite imponer... Esa es la política que se puede asistir. Entonces... Continuamos... Se revisaríamos acá... Se revisarían... Finalmente... Invocamos de nuevo... Bueno, en vez de decir... Que se encargará de hacer las finanzas de la empresa. Y eso sería... Otra... Contestación de problemas únicos que... Vale. No sé si aparece... No sé si aparece... No sé si aparece... No sé si aparece aquí. Vale. Vale. Pues... Ya hemos hecho... Un cambio de una aplicación... Vale. Con un dedito... Hemos conseguido llevarla... Al entorno de producción... Con máxima matabilidad... Con máximo control... Con máxima visibilidad... Con el proyecto... Eh... Diseñando e implementando... Un parque en el pie... Y conectando... Las herramientas que tenemos. Vale. Eh... Ahora... Si os parece bien... ¿Alguna duda o un comentario? ¿Qué es lo que? Sobre el tema de configuración... ¿Properties? ¿Qué es lo que se hace? El tema de configuración... ¿Properties? ¿Cómo... Haces con la gestión... De manera automática... Y... ¿Sabes qué? Cada entorno... Porque tiene finanzas interna... ¿En point? Sí... No... 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 Mira... Eso se encarga... Eh... Esta herramienta de despliegue... Tiene un... Un... Un contexto... Que se llama... ¿Vale? 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 Por ejemplo... Estos datos de aquí... El usuario... La web redimensionada... La base de datos... El usuario... La base de datos... ¿Vale? ¿Vale? Esto... Estos datos... Se aplican luego... En tiempo de despliegue... En este caso... Para configurar un dato... Entonces... ¿Vale? Y hay... Un diccionario... Para el entorno de desarrollo... Otro para el entorno de jugar... Y otro para el entorno de... ¿Vale? Y todo aquello que depende del entorno... Entonces... Lo puedes generalizar... Y configurar... Y configurar... Un diccionario... Eh... Como cualquier... Que está dentro... Y esta... URL del... WorkService... Va dentro del... De esta... Y... Dentro del... Y dentro del... Hay un... Que es... Una cadena de texto... Que aparece... Y esa cadena de texto... Se modificará... Dentro del... En tiempo de despliegue... O sea... Es capaz de... De modificar... También el... En tiempo de despliegue... Bueno... Así... Será posible... La configuración... Y... Tienes que hacerlo... Pues... Y... Que al entorno... No tienes... La primera razón que acabaría es la integración continua. Hemos pasado de paso, ya tenemos una bill que ya cumple todos los requisitos. Mi pregunta va un poco a nivel colectivo de los grupos de trabajo. ¿Qué tendría que verificar? El grupo de ITQA que no haya verificado ya la integración continua en ITQA. ¿Por ahí pueden ser las tareas que pueden querer verificar? El grupo de ITQA que está en un grupo diferente y que en este caso algo tan sencillo como puede ser. Es muy básico porque digamos que en el front-end vemos que se pinta, vale. Eso digamos que en el QA podría dar un poco. ¿Pero qué podría verificar el ITQA que no está verificando la integración continua? ¿Qué podría verificar el ITQA? ¿Qué podría verificar el ITQA? El grupo D. ¿Qué tareas suelen ser las que pueden comprobar que no haya comprobado ya el test de integración continua? El grupo D. ¿Eso no va a hacer los test previos? El grupo D. ¿Y eso no debería haber jugado? Eso tendría que ser un equipo de trabajo que se encarga de desarrollar y probar. No debería haber una clase de jugado. Tendría que haber puesto ahí como pruebas para eliminarlo. No debería pasar todo. Como decía ya en el mundo de Evo, debería haber un equipo de trabajo que sea responsable de crear la opinación. De crearla junto con ustedes. Si la aplicación está bien desarrollada y no se recupera, entonces está hecho. No sé si es seguridad. Seguridad y no sé si. Aunque sean dos máquinas, podemos usar prácticamente un único grupo. Si prueban dos máquinas distintas, te da lo que digamos. No sé si es algo así. Bueno. Si os parece, hacemos un par de cambios más, un par de componentes. ¿Vale? Y vamos a llevar dos componentes nuevos a la producción. Por eso tocamos el componente de base de datos. ¿Vale? Lo que tenemos con el que veis. Y tocamos el componente de infraestructura. Que lo hacemos como un componente de base. ¿Vale? Vemos como realmente no solo un Watt se puede llevar a producción. Bueno. Así se puede promocionar. Con más ágiles o más. En cualquier otro componente de base. Ah bueno. Terminamos ya de verificar. Tendremos que puse el color azul. Está agua azul, está verde, verde. Y así lo reflejo. Y también tengo protector. Y en east d'Amcore lo reflejo. Aquí también tengo que seguir con la parte. Antes de un segundo morir, la cadena se espera que tenía en el anterior, o anteriormente que conocemos al borde, o se genera a la primera tarea manual que hay, o sea, lo que voy a contar con esto es aplicando un principio de consecución. Cada cómic, un paro, el paro entre lo que quieras, ¿vale? Y yo te departo un poco de traer, es muy bruto y yo creo que sí. He cogido cada cómic que hay, cumple su presión, ¿vale? Y ya, a ver, tengo otra herramienta que es el que está en el análisis, ¿vale? Y creas el baño. Y depende que lo quieras llevar hacia delante o no. ¿Vale? Vamos a hacerlo, vamos a hacer por cambio, solo vamos a progresar en el segundo. Pero en el segundo llevará el primero de estos, también. O sea, porque siempre continuo de atrás, aplicar con mucha gente. Y respecto a los cucheros de configuración y demás, de datos, que es distinto a la marca del torno. Pero no sé si, oye, para seguir en este tipo de par, digamos, en el Google Servic, en esta configuración, instalar cuchero, o tratar de configuración de ir a un sitio distinto dentro del torno de toda la máquina. Eso para que se configura con el, bueno, en esta herramienta, cuando tuve adquirido el torno, tuve el ritmo de estructura, ¿vale? Esto iba creando toda la máquina que tuve en el dominio, ¿vale? Pero esa máquina va creando compleja. O sea, que esta máquina, sobre esta máquina, veía como un Tomcat. La pregunta del Tomcat es que es la aplicación que trae aquí a este pan. Escribido a la presencia Tomcat, el comando para detenerlo, ¿vale? Eso lo configura la máquina. Luego, es decir, que hay estructuras que registran, eh, la, la grupa, de forma lógica, en el principio, en el espacio. Y no es para ello, en torno a esto, un grupo de estructuras de contenidores, valor, bases de datos, más adicionales. Es adicionales, que solo que aplicarán esa configuración dependiendo de datos. Así que aquí vamos a hacer un par de cambios más, y progresando los dos a la vez, en torno a este grupo. Quiero negreso de los dos o lo que hay que hacer. ¡Matos de Gracias.